Sí, sí, doctor. Bueno, buenas noches. Continuando con las charlas del curso de Fundamentos de Ophthalmología, el día de hoy tenemos el tema de Anatomía y Fisiología de la UBIA a cargo de nuestro reciente primer año, la doctora Estefany García, con asesoría de la doctora Amelia Cerrate, quien es médico staff del Departamento de UBIA de nuestra institución. Bienvenidas, doctoras. Adelante, Estefany. Ya puedes compartir tus diapositivas. Muchas gracias, doctor Lassi. Buenas noches. Mi nombre es Estefany García Larcón, médico residente de primer año. El día de hoy les voy a dar la ponencia sobre anatomía y fisiología de la UBIA con asesoría de la doctora Amelia Cerrate, que es médico staff del Departamento de UBIA. Los objetivos de esta charla son recordar las partes anatómicas de la UBIA, describir la esterología del iris, el cuerpo ciliar y la coroides, conocer la irrigación, drenaje e inervación de la UBIA, identificar las principales funciones de la UBIA y reconocer la importancia de la inmunología ocular. La UBIA es un compartimento vascular del globo ocular que va a estar adherido a nivel de la esclerótica, las vernas vorticosas y el nervio óptico. La UBIA va a estar conformado por tres estructuras. El iris, que está en la parte más anterior, el cuerpo ciliar en la parte media y la coroides en la parte más posterior. Para conocer anatómicamente estas estructuras, vamos a revisar brevemente la embriología. Estas van a tener un origen tanto del neuroectodermo como del mesodermo. El neuroectodermo va a dar origen al epitelio ciliar, al epitelio del iris y a los músculos esfínter y dilatador del iris. Y el mesodermo va a dar origen a la coroides, al cuerpo ciliar y al estroma del iris. Tenemos que recalcar que el estroma del iris y la coroides también puede tener un origen a partir de las células de la cresta neural. Así tenemos que el epitelio pigmentado anterior y posterior del iris va a estar formado a partir del neuroectodermo y esta pigmentación va a iniciar alrededor de las 20 semanas y se dice que más o menos al séptimo mes ya ha llegado a la base de la raíz. Los músculos del iris, como observamos en esta imagen, a nivel más o menos de la catorceava semana de gestación, el músculo esfínter recién se han desarrollado sus miocitos. A las 20 semanas se diferencian sus miofibrillas y se dice que al nacimiento o a los 8 o 9 meses de gestación ya están totalmente diferenciadas. A diferencia del músculo dilatador que va a tener un origen a partir del epitelio pigmentado anterior del iris y que observamos que a las 20 semanas recién empieza a diferenciarse. Entre el octavo o noveno mes de gestación este músculo dilatador todavía no ha completado su diferenciación y esto es porque se completa posnacimiento. Por eso se dice que el iris al nacimiento es inmaduro. Por otro lado, el cuerpo ciliar. Al tercer mes se dice que el epitelio no pigmentado es del liso, pero entre el tercero o cuarto mes ya va a sufrir un plegamiento siguiendo la continuidad del epitelio pigmentado, formándose así las apófisis ciliares o procesos ciliares y al quinto mes dándose finalmente la síntesis del humor apuoso. La coroides, por otro lado, como ya lo hemos visto en una clase previa, esta se va a iniciar su formación a finales de la cuarta semana a partir de las células de la cresta neural y mesodermo. Englobando todo el calisóptico, más o menos al séptimo mes se dice que ya hay un recubrimiento total del globo ocular por parte de la coroides y formándose su red coriocapilar. Al segundo mes de gestación, las arterias ciliares cortas entran a la cubierta capilar. Al tercer mes se dice que forma un recubrimiento definitivo y se forma la capa Sattler. Al cuarto mes se forma el círculo arterial mayor y este va a dar ramas hacia el cuerpo ciliar alrededor del quinto mes y también se va a formar la capa Haller. Y en el octavo mes se dice que ya hay una anastomosis final entre la vasculatura arterial y la vasculatura de la coroides. Entonces, ya hemos conocido embriológicamente estas estructuras. Ahora vamos a ver cómo se conforman anatómicamente. La primera que vamos a hablar es el iris, que como observamos es la parte más anterior de la capa ovial y es lo que podemos visualizar de forma rápida cuando vemos en la lámpara de hendidura. Esta va a estar conformada por vasos sanguíneos, tejido conectivo, melanocitos y células pigmentadas. Su estructura en sí va a estar formada por el estroma ciliar, por vasos y nervios, músculo dilatador y el epitelio pigmentado de la retina. Aquí observamos esta estructura en un corte histológico de una imagen de la doctora Leila Marroquín donde visualizamos la parte más anterior del estroma con sus melanocitos, el músculo y el epitelio pigmentado posterior. Cuando hablamos en el estroma del iris, se dice que está conformado por células pigmentadas, células no pigmentadas y en su matriz hay ácido hialurónico. La característica de este estroma es la presencia de la pigmentación, lo que va a dar el color del iris, ¿no? Siendo, por ejemplo, un iris azul un poco pigmentado y un iris marrón con mayor pigmentación y pudiéndose observar de forma más sencilla las criptas de Fuchs. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de músculos, tenemos dos músculos que van a conformar el iris. El músculo dilatador y el músculo esfínter. Como observamos en esta imagen, el músculo dilatador es más periférico y tiene una disposición del tipo radial. A diferencia del músculo esfínter del iris, que va a estar en el borde pupilar y va a tener una disposición en círculo, en forma de bandas circulares. En el cortistológico, observamos siendo este el borde pupilar y expresado con una letra B, el músculo esfínter del iris y en la parte más periférica, el músculo dilatador. La singularidad de estos músculos es que tienen un origen neuroctodérmico y esto es algo importante recalcar, debido a que conocemos ya como conceptos de pregrado de que los músculos embriológicamente se originan del mesodermo. Sin embargo, los músculos del iris se originan del neuroctodermo. Esta es una característica principal, dado que también van a tener una inervación dual, tanto simpática como parasimpática, favoreciendo la inervación simpática a nivel del músculo dilatador para producir midriasis y a nivel del músculo del esfínter del iris, inervación parasimpática para producir la minosis. Entonces, si nosotros queremos ver cómo actúan en la contracción de estos músculos, observamos que cuando se contrae el músculo dilatador del iris, al estar más periférico, va a causar una atracción del borde pupilar y por lo tanto va a ampliar el tamaño pupilar causando midriasis. Y del otro lado, el músculo esfínter del iris, al contraerse por tener una disposición en su borde pupilar, va a disminuir este tamaño pupilar produciendo una minosis. El epitelio pigmentado posterior tiene una característica de ser liso vascular, incluso dicen que tiene un aspecto aterciopelado. Y si observamos detenidamente en su borde pupilar, tiene una tendencia a ir hacia la parte anterior, formando así un collarete. Esquemáticamente aquí vemos el epitelio pigmentado posterior, donde van a tener la característica, sobre todo de la presencia de los melanocitos. Este epitelio pigmentado posterior va a tener un estrecho contacto con la cámara posterior y el epitelio pigmentado anterior con el estroma del iris. El epitelio pigmentado anterior no es una estructura muy mencionada en las literaturas, sin embargo, se menciona que puede dar origen al músculo dilatador. Cuando nosotros hablamos sobre irrigación del iris, lo primero que pensamos es en el círculo arterial mayor. ¿Y cómo se conforma este círculo? Va a ser a través de la anastomosis de las arterias ciliares anteriores y las arterias ciliares largas posteriores, que como vemos, hacen un recorrido desde la parte posterior alrededor de todo el globo ocular para formar esta anastomosis. Esta misma imagen vista desde una forma anterior podemos observar cómo las arterias ciliares anteriores llegan y se van a anastomosar con las arterias ciliares largas posteriores y van a formar este círculo, el círculo arterial mayor. Si observamos detenidamente, el iris está más hacia el centro, por eso se dice que este círculo arterial mayor se ubica a nivel del cuerpo ociliar. Este círculo va a tener una irrigación, va a dar ramas hacia la parte del borde pupilar, hacia su centro, en una disposición radial, formando así un círculo arterial menor. Cuando hablamos de inervación del iris, hablamos de dos pares craneales principales, del quinto par y del tercer par. Cuando hablamos del quinto par, hablamos de su rama oftalmica, el quinto uno, donde va a dar origen al nervio naso ciliar y los nervios ciliares largos. Y por otro lado, el tercer par, junto con su ganglio ciliar, va a dar en los nervios ciliares cortos. Esta inervación es importante porque estos pares craneales van a dar origen a ciertas vías, tanto simpática como parasimpática. Cuando hablamos de la vía parasimpática, participan dos pares craneales, el nervio óptico y el tercer par craneal. Así tenemos que cuando llega una luz al ojo, va a poder ser recepcionado esta información a través del nervio óptico, va a sufrir una decusación, sus fibras nasales, las fibras temporales van a seguir una dirección directa, se van a localizar a nivel de tetu y a nivel pre-tectal van a formar otra semi-decusación. De ahí van a salir una serie de neuronas a través del tercer par craneal llegando al ganglio ciliar y saliendo otra neurona hacia los nervios ciliares cortos para inervar al músculo esfínter del iris y así ocasionamos la miosis. Esta vía parasimpática nosotros la podemos evaluar a través del reflejo fotomotor. Aquí tenemos un ejemplo de que cuando nosotros irradiamos la luz primero nosotros vamos a pedir al paciente que mire en punto lejano y vamos a incidir la luz en el ojo. Entonces, cuando hay una reacción de miosis es la vía parasimpática está idónea, ¿no? Sin embargo, debemos de reconocer que hay dos tipos de reflejo, un reflejo directo y un reflejo consensual. El reflejo directo es la respuesta a la miosis del ojo que capta la luz y el reflejo consensuado va a ser la respuesta de la miosis pero del ojo que no ha captado la luz y esto se da por la semidecusación que sufre a estos niveles de la vía parasimpática. Cuando se daña esta vía parasimpática no se va a producir la miosis y por lo tanto va a suceder una midriasis. Y así tenemos dos tipos de pupila que debemos de identificar. El defecto pupilar aferente relativo se va a identificar a través de una midriasis pero esta va a ser por una lesión del segundo par craneal. Y la pupila de Adi también se va a ocasionar midriasis pero esta va a ser una lesión por el tercer par. Dado que el defecto pupilar aferente es relativo, el que más vamos a evaluar en la consulta, es importante señalar que esta se va a determinar a través de una iluminación alternante consecutiva de ambos ojos. Produciéndose así que cuando nosotros incitamos sobre el ojo lesionado va a haber una respuesta de midriasis. Y vamos a ver un video rápidamente de este tipo de evaluación. Vemos el ojo como lo ilumina y aparece una miosis. Pero cuando se ilumina el ojo lesionado en vez de hacer una miosis hay una midriasis. Vamos a verlo nuevamente. Miosis. Midriasis. Miosis. Y midriasis. Dentro de la otra vía que es importante mencionar es la vía simpática. En la vía simpática van a participar tres neuronas. Una neurona que va a ir desde el hipotálamo hasta el centro ciliospinal de Butch. La segunda desde este centro ciliospinal a través de la cadena simpática para vertebral llegando hasta el ganglio cervical superior. Y pasa por el vértice pulmonar. Y una tercera neurona que va a ir un recorrido con la carótida interna y va a ingresar a nivel intracranial a través de sus nervios ciliares largos. Produciéndose la midriasis. Cuando hay alguna lesión de cualquier parte de esta vía va a haber una respuesta contraria que es miosis. Y esto es una característica por ejemplo del síndrome de Horner. Que también va a formar parte de una serie de patologías y entre ellas por ejemplo el tumor de empancoas que es un tumor que va a estar a nivel del vértice pulmonar. Estas vías son importantes mencionar porque el usar medicamentos simpáticos o parasimpáticos nos va a permitir poder diagnosticar o poder tratar ciertas patologías. Así tenemos que cuando queremos usar la vía parasimpática para ejercer un efecto en el músculo esfíntero del iris a través de un receptor colinérgico si usamos un agonista parasimpático podemos causar lo que es la miosis como la acetilcolina la pilocarpina y el carbacol pero recordemos que los músculos tienen una relación dual por lo tanto si usamos un antagonista simpático podemos tener exactamente el mismo efecto y acá tenemos por ejemplo el timolol. Del otro lado la vía simpática que va a enervar al músculo dilatador a través de sus receptores adrenérgicos si usamos un agonista simpático como la fenilefrina o la apraclonidina podemos causar midriasis pero si usamos un anticolinérgico como la tropina o ciclopentolato tropicamida también podemos causar el mismo efecto y esto explica el uso de ciertos dilatadores cuando usamos para ver el fondo de ojo en consultorio que utilizan con ambos medicamentos para generar una sinergia. Estos últimos mencionados la tropina el ciclopentolato y la tropicamida además de ser midriáticos también son cicloplégicos es decir van a inhibir el efecto de la acomodación que se va a dar a través de la contracción del músculo ciliar estos son importantes por ejemplo ser usados en la refracción para niños. La segunda estructura que forma parte de la uvia es el cuerpo ciliar y el cuerpo ciliar como vemos tiene una imagen en tipo triángulo donde su vértice tiene un contacto con la ola cerrata y su base va a ser la base para la formación del iris. este cuerpo ciliar va a estar formado por pars plana y pars plicata la pars plana como vemos va a tener un contacto con la ola cerrata hasta los procesos ciliares y la pars plicata formado por los procesos ciliares este tamaño más o menos del cuerpo ciliar es entre 6 a 7 milímetros de diámetro teniendo así la pars plana una medida de 4 milímetros y su característica es avascular y pigmentada en cambio la pars plicata que está formado por los procesos ciliares esta va a ser vascularizada esto es importante mencionar debido a que la pars plana al ser avascular es una zona idónea para poder realizar procedimientos intravitrios ya sean inyecciones ya sean vitrectomías etc todo por su característica de cera vascular entonces acá tenemos por ejemplo un procedimiento de inyección intravitria donde se realiza una medida a través de una regla caliper y si recordamos si son 4 milímetros de la pars plana la pars plicata tendría una medida entre 2 a 3 milímetros entonces para colocar una inyección intravitria es a 3 milímetros 3.5 a 4 milímetros de limbo significa que ya estamos más o menos en la pars plana entonces es una zona segura para poder hacer este tipo de procedimientos ahí vemos cómo ingresa la inyección intravitria así mismo es importante también saber de que la pars plicata también debemos de conocer más o menos a qué nivel va a estar ubicado tiene un diámetro más o menos de 2 a 3 milímetros y esto es importante conocer por ejemplo para los procedimientos de ciclo fotocoagulación con láser donde se va a hacer uso para los procedimientos para patologías como glaucoma aquí tenemos un video donde vamos a ver cómo esta ciclo fotocoagulación se va a ubicar en una zona próxima del limbo y esto es porque tiene una proyección hacia sus procesos ciliares para generar una lesión y así disminuir la producción del humor acuoso acá tenemos en vivo cómo ubican el láser a nivel cercano al limbo dado que en esa ubicación tenemos la pars plicata el cuerpo ciliar va a estar conformado por epitelio estroma y músculo nos vamos a enfocar sobre todo en epitelio y el músculo el epitelio ciliar va a tener dos capas una capa de células pigmentadas y una de no pigmentadas las células epiteliales no pigmentadas tienen una característica de ser columnares a nivel de la pars plana y cubodeas a nivel de la pars plicata pero sobre todo es recalcar las uniones intercelulares o denominadas sonulas o clúens que van a conformar parte de la barrera hematoacuosa las células pigmentadas en cambio esta va a tener su característica de ser células cuboideas y la constante pigmentación por sus melanocitos esta va a estar más cerca hacia el estroma ciliar y el epitelio no pigmentado hacia la cámara posterior por otro lado los músculos el músculo del cuerpo ciliar se dice que va a tener tres capas una capa longitudinal que tiene una disposición longitudinal a las fibras y va a estar adheridos a nivel del espolón escleral la capa media que tiene una disposición del tipo oblicua o radial y se dice que tiene una adherencia a nivel de la malla trabecular y la capa más interna que tiene una disposición del tipo circular se dice que todas estas zonas de adherencia esta vaina tendinosa va a estar rodeada por fibras de colágeno del tipo 6 este músculo ciliar es importante para el efecto de acomodación que veremos más adelante la irrigación del cuerpo ciliar va a estar dada al igual que el iris por las arterias ciliares anteriores y las arterias ciliares largas posteriores y en esta imagen podemos ver como las cileras largas posteriores hacen su recurrido a través del espacio supracoroideo va a originar su anastomosis en el círculo arterial mayor y es este la que va a dar ramas hacia el cuerpo ciliar no son las únicas planos vasculares que van a formar estas dos arterias sino también van a formar un círculo arterial epiescleral y un plano intermuscular el drenaje venoso por otro lado como vemos en esta imagen va a ir hacia estas venas prominentes que observamos aquí que son denominadas las venas vorticosas estas venas vorticosas si vemos en esta imagen podemos observar en la parte externa de la esclera en esta disposición se dice que el drenaje venoso sobre todo se da a nivel de este sistema vorticoso pero también puede tener un drenaje a nivel de las venas epiesclerales la inervación al igual que el iris va a ser dada por el tercer par con sus nervios ciliares cortos y el quinto par su quinto uno con los nervios ciliares largos finalmente la tercera estructura que forma parte de la uvia es la coroides la coroides es una capa muy importante porque es la parte vascular que va a dar al globo ocular y observamos que tiene una característica en esta imagen cortesía del doctor Francisco Loaiza sobre su pigmentación que tiene esta coroides en este corte histológico cortesía de la doctora Leila Marroquín observamos que tenemos las capas de la retina el epitelio pigmentario retiniano y un estrecho contacto de este epitelio con la coroides lo que va a permitir nutrir esta capa así como el resto de sus capas externas de la retina esta coroides dado que la función principal es vascular está conformada de tres capas de vasos siendo desde la más interna la más externa la más interna la coro capilar la capa media es la capa sattler o también denominada capa de vasos pequeños y la capa más externa formada por vasos grandes o también denominada capa jale acá vemos en este corte histológico el epitelio pigmentario de la retina la corio capilar y el resto de las dos capas que van a conformar la coro y vamos a tener aquí un dibujo esquemático donde visualizamos el epitelio pigmentario de la retina la membrana de brucho y la corio capilar como su capa más interna el acorio capilar es importante destacar que está formado por capilares grandes fenestrados se dice que son grandes entre 40 a 60 micas y va a tener una principal función de nutrir este epitelio pigmentario de la retina así como el resto de sus capas la capa media va a estar formada por vasos más pequeños y la capa externa por vasos más grandes o también nominada capa corta así mismo el acoroides también va a contener estroma y esta estroma va a estar formado o va a contener lo que son abundantes melanocitos y por eso le da esa característica pigmentada asimismo la presencia de ciertas células como macrófagos células plasmáticas limpositos que van a formar parte de la inmunología ocular y algunas fibras de colágeno y fibras nerviosas la membrana de brooch es una membrana que va a estar conformada por la membrana basada entre el epitelio pigmentario de la retina y el endotelio capilar así como una zona colágena interna y externa y una capelástica se dice que es paz positivo y las funciones se van a dar con mayor detalle en la clase de anatomía de la retina por otro lado la lámina fusca o el espacio supracoroideo es esa zona de transición entre la esclera y la coroide que va a tener un espesor de 30 micras y va a contener melanocitos fibroblastos fibras de tejido cognitivo y va a ser abascular y por qué es tan importante conocer la anatomía de la uvea esto nos va a permitir clasificar anatómicamente la uveitis así tenemos en esta imagen por ejemplo donde la uveitis anterior va a estar formado por el iris y la parte anterior del cuerpo ciliar por lo tanto vamos a tener la ciritis anterior o la iridociclitis la uveitis intermedia va a estar formado por la parte posterior del cuerpo ciliar por lo tanto va a haber las patologías como la parsplanitis o la ciritis y en la uveitis posterior lo va a conformar la coroides por lo tanto ahí vamos a tener las coroides ahora que ya hemos conocido la parte anatómica de la uvea vamos a ver las principales funciones que tiene tenemos por ejemplo la regulación y la absorción de la luz la acomodación la producción y reducción del humor acoso las barreras oculares la nutrición de capas externas de la retina y la inmunología ocular la primera función cuando hablamos de regulación y absorción de la luz la regulación se refiere a que teniendo el iris ciertos músculos van a permitir regular el tamaño pupilar por lo tanto esto va a regular cuánta luz va a llegar al nivel de nuestro sistema óptico así tenemos que cuando tenemos mucha luz este iris se va a contraer y por lo tanto va a causar la miosis para disminuir cuánta luz va a llegar a nuestro sistema óptico en cambio si estamos de noche y nosotros queremos captar más luz este se va a dilatar para poder absorber mayor luz posible y la absorción de la luz esta va a ser dada gracias a la pigmentación que se caracteriza de la uvia así tenemos por ejemplo que cuando llega la luz a nivel de la segunda capa de la retina de la capa de los fotorreceptores se dice que cuando sobrepasa la capacidad de absorción de luz de esta el resto de luz que excede va a ser absorbida por la coroides para que favorezca a la formación de una buena imagen el segunda función que tiene la uvia es en la acomodación y aquí debemos de reconocer tres estructuras el músculo ciliar las fibras sonulares y el cristalino así tenemos que cuando hay una visión lejana se relaja el músculo ciliar pero hay una tensión a nivel de las fibras sonulares y esto hace de que se conserve el diámetro antero posterior del cristalino pero cuando vemos de cerca hay una contracción del músculo ciliar esto provoca una relajación de las fibras sonulares y por lo tanto el cristalino se abomba aumentando su diámetro antero posterior al causar este efecto de acomodación lo que va a permitir es que va a aumentar el poder dióptrico del cristalino y va a permitir la visión cercana acá tenemos una imagen que cuando vemos de lejos están tensas las fibras sonulares pero cuando vemos de cerca estas se relajan y por lo tanto se abomba el cristalino la tercera función importante es respecto a la producción y regulación del humor acuoso como ya lo hemos visto previamente en una clase de anatomía del ángulo caramelural el humor acuoso va a estar producido por su epitelio no pigmentado en un rango de 2 a 3 microlitros por minuto y se dice que tiene un ritmo circadiano por la noche de un microlitro por minuto así tenemos que cuando los vasos sanguíneos a través de una ultrafiltración van a pasar los solutos y el agua a nivel del estroma y esto por una serie de bombas va a pasar se va a transferir todo este soluto y agua a nivel del epitelio pigmentado y no pigmentado y es finalmente el epitelio no pigmentado el que va a transferir esto a la cámara posterior y del otro lado el drenaje que es un drenaje entre 0,2 a 0,3 microlitros por minuto y va a estar dado a través de la malla trabecular y el drenaje uvioescleral esto es importante para poder hacer uso de ciertos medicamentos sinergizando ambos mecanismos reduciendo la producción o aumentando su flujo de salida así tenemos por ejemplo reducir la producción a través de un antagonista beta-denérgico como el timolol o aumentar el flujo de salida trabecular usando un miótico como la filocarpina o aumentando el flujo de salida uvioescleral a través de un latano croso la cuarta función importante de la coroides es respecto a la nutrición de las capas externas de la retina como ya hemos visto la coroides va a tener un extremo contacto con el epitelio pigmentario de la retina y se dice que sus capas más internas van a estar irrigadas por los vasos retinianos sin embargo las capas más externas van a estar irrigadas por estos vasos coreideos desde el epitelio pigmentario de la retina hasta su capa plexiforme externa se dice que el flujo sanguíneo que provee la coroides es muy alto entre 500 a 2000 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido comparado con los vasos retinianos que es entre 25 a 50 mililitros por minuto en 100 gramos de tejido observamos que el flujo sanguíneo que provee la coroides es mucho más alto y este flujo va a proveer un 80% de oxígeno y 75% de glucosa tiene una característica que no va a tener esfínteres precapilares por lo tanto hay una alta permeabilidad y también va a formar parte de la termorregulación la quinta función de la uvia son la poderla proporcionar las barreras oculares y acá tenemos dos tipos de barreras la barrera hematoacuosa y la barrera hematorretiniana externa cuando hablamos de la barrera hematoacuosa observamos de que en la parte anterior del iris hay una difusión del humor acuoso y el endotelio del iris va a permitir pasar los solutos más no proteínas plasmáticas asimismo en el cuerpo ciliar como ya hemos visto el epitelio no pigmentado va a tener unas fuertes uniones intercelulares permitiendo así de que ciertos componentes de los vasos no van a pasar hacia la cámara posterior o hacia el humor acoso cuando se da una lesión de esta barrera van a pasar proteínas plasmáticas o algunos cuerpos extraños o antígenos que van a poder causar en las uveitis anteriores por ejemplo del otro lado la barrera hematorretiniana externa va a estar formado por las uniones intercelulares del epitelio pigmentario de la retina la membrana de Bruch que ya habíamos visto y el endotelio del corio capilar este epitelio pigmentario de la retina va a ofrecer una gran resistencia y por lo tanto no va a permitir el pase de ciertos componentes tóxicos o algunos otros componentes plasmáticos la membrana de Bruch va a dar un sostenimiento para evitar la atracción y asimismo van a contener ciertos factores de crecimiento así como también va a permitir la carga selectiva de ciertos iones y solutos y el endotelio capilar como sabemos la alta permeabilidad que tiene debido a sus fenestraciones y la sexta función de la uvia es respecto a la inmunología ocular como nosotros ya sabemos tanto el iris el cuerpo ciliar y la coroides expresan en sí células presentadoras de antígeno o algunas otras células que van a formar parte de la inmunidad natural o de la inmunidad adquirida así tenemos por ejemplo los neutrófilos que también se dan denominado leucocitos polimorfonucleares debido a que sus lóbulos son segmentados estos van a recorrer a nivel de los vasos sanguíneos y van a ser la primera células que van a formar parte de la primera fase de la reacción inflamatoria del otro lado tenemos el mastocito que va a tener un núcleo grande un núcleo redondo y va a contener granulocitos y van a estar rodeados por membranas este mastocito no va a estar dentro de la circulación sanguínea pero sí cerca de vasos y nervios y son importantes mencionar porque van a participar en su membrana ciertos receptores como nebulina G E y sistema del complemento y van a intervenir en ciertas enfermedades por parásitos y en el caso de la parte ocular en la parte de reacciones alérgicas del mismo lado los eosinófilos que son granulocitos sanguíneos y que van a tener dentro de su estructura ciertas enzimas del tipo de granulocitos y van a participar sobre todo también en los parásitos pero en la parte ocular una reacción de tipo alérgica del otro lado las células dendríticas una célula muy importante como una célula presentadora de antígeno tanto para la inmunidad natural como adquirida y se va a caracterizar por sus proyecciones largas membranosas que va a permitir la fagocitosis del otro lado los linfocitos que estas células van a ser importantes en la inmunidad adquirida como el linfocito B o T y este tiene un núcleo predominante cuando se originan los linfocitos T van a poder crearse los linfocitos T citotóxicos o efectores que van a poder hacer la desencadenación de la reacción inflamatoria y asimismo los linfocitos B que van a formar anticuerpos a través de sus células plasmáticas estas estructuras son importantes porque van a formar parte o van a poder también conocerse respecto al privilegio inmuniocular tenemos que el privilegio inmuniocular se da por una serie de características pero a nivel de la uvia podemos rescatar la barrera hematoocular la barrera hematoocuosa que habíamos mencionado primeramente o algunos factores inmunodepresores o antiinflamatorios que podemos encontrar sobre todo el ligando de FAS y PDLI que van a producir apoptosis o inactivación de los linfocitos T asimismo tenemos también la desviación inmunitaria asociada a la cámara anterior esta característica es muy importante debido a que va a permitir generar una tolerancia inmunológica a nivel ocular así tenemos que cuando tenemos una célula un microorganismo extraño un antígeno extraño a nivel de la cámara anterior se van a expresar o van a salir las células presentadoras de antígeno estas van a ir a través de los vasos y van a llegar a nivel del vaso van a ser presentados a los linfocitos T y B y van a generar linfocitos T reguladores estos linfocitos T reguladores van a migrar hacia nivel ocular y lo que va a producir es que la respuesta inmunitaria va a ser menor es decir si nosotros comparamos la respuesta inmunitaria a nivel ocular con lo que sucede a nivel sistémico lo que sucede a nivel ocular es muy reducido y por eso se dice que hay esta desviación inmunitaria las conclusiones entonces de la charla tenemos que son la uvia está formada por iris cuerpo ciliar y coroides la irrigación de la uvia se basa principalmente por las arterias ciliares anteriores y largas posteriores y su inervación va a estar bordada por el tercer par y el quinto uno que es la rama oftálmica la coroide va a estar formada por tres capas de vasos que desde parte interna externa serían coro capilar capa de vasos pequeños y capa de vasos grandes y las funciones de la uvia van a ser diversas por ejemplo en la regulación del ingreso de luz al sistema óptico la absorción de este a través de los melanocitos la participación en la formación y regulación del humor acoso en el proceso de acomodación en la nutrición a nivel de la retina en la conformación de las barreras oculares y en la participación de la inmunidad ocular y esa es la breve revisión que hemos podido realizar para el día de hoy gracias excelente stefanie muy buena tu presentación bueno por el momento no hay preguntas en el chat doctora Amelia no sé si tiene algún comentario como que el micrófono no se activaba está muy claro todo lo que nos ha dicho stefanie lo ha hecho muy didáctico yo voy a presentarles unas cuantas láminas para de repente comentar la importancia de esta capa en nuestra práctica diaria me das pase para compartir mi pantalla si ya puede compartir ya puede compartir doctora sabemos que la coroides tiene a cargo la circulación sanguínea en la uvea y esto como ya lo mencionó stefi es muy importante solamente para remarcarles que la irrigación está dada por las arterias ciliares cortas las posteriores son cortas y son largas estas cortas van a ser también van a irrigar el nervio óptico y vamos a ver cómo forman un círculo y las arterias ciliares anteriores para el segmento anterior entonces la uvea está asegurando la irrigación la nutrición del globo ocular en sus estructuras más delicadas la principal función de la coroides es nutrir la retina en esta lámina podemos ver el grosor de la coroides dice a nivel macular es mucho más grueso hasta 500 micras que en el resto de la retina que es menos pero porque ustedes ven acá las arterias que provienen de la arteria central de la retina y sus interdigitaciones van a llegar hasta la nuclear interna y la así y es palizada es la plexiforme externa recuerden los residentes esta capa es muy importante la plexiforme externa es la capa a donde es como intersticial a donde se van a formar no sólo los exudados duros sino también los edemas y las pequeñas hemorragias pero miren esta capa cómo se distribuye a nivel de la mácula entonces lo que les quiero hacer ver acá es que la mácula no tiene irrigación de la arteria central de la retina y toda su irrigación tanto de oxígeno de glucosa de electrolitos va a estar dada de la coroides esa es la importancia de la coroides y dicen los primates esto es en humanos que la circulación está dada por la arteria central de la retina y por la coroides en algunos primates prima la coroides porque no tienen este tipo de irrigación tan frondosa como en el ser humano entonces la coroides su principal trabajo va a ser nutrir estas capas delicadas de la retina y recuerdan ustedes los exudados estrellados a nivel de la mácula es porque la plexiforme externa tiene esta disposición entonces si conocemos esto vamos a ver también qué pasa en la retina periférica seguimos viendo la plexiforme externa y vemos los vasos de la retina cómo se interdigitan hasta la nuclear interna o sea van a llegar hasta acá el resto va a estar irrigado por la coroides hacia la periferia la coroides va a ser menos gruesa de 100 a 150 micras mientras que en la mácula llega hasta 500 y si nosotros vemos esta lámina ven ustedes la arteria central de la retina las interdigitaciones que forma que pueden ser cerca de la mácula más y en la periferia mucho menos en esta lámina quiero hacerles ver que las arterias y los capilares van a tener una autorregulación vamos a ver que el oxígeno que el anidrido carbónico cambian el flujo va a ser bajo igual la saturación de oxígeno pero si hablamos de la coroides en la coroides no hay autorregulación y el flujo va a ser muy elevado y la concentración de oxígeno también muy elevado se dice que el gasto de oxígeno a nivel de la coroides es apenas de 3 a 5 por ciento entonces entra una sangre arterial muy rica en oxígeno pierde poquísimo y sale igualmente con concentraciones de oxígeno alta entonces eso vamos a esto conocer para manejar diferente patología esta es la capa las capas de la coroides quiero que vean acá lo que decía la doctora las fenestraciones a nivel de la corio capilaris vean ustedes que a este nivel tanto la arte las arterias que entran como las venas se van a abrir muy rápido y van a tener un flujo sanguíneo muy elevado dice que a nivel de la del cuerpo ciliar es el más el flujo más elevado en todo el globo ocular y si nosotros queremos evaluar la coroides recuerden que si usamos floreceína no vamos a ver la coroides porque el epitelio pigmentario lo bloquea mientras que si usamos verde de inocianina recuerden que la absorción de luz del verde de inocianina está cerca del infrarrojo entonces el epitelio pigmentario no lo bloquea y nosotros vamos a ver la corio capilaris a este nivel la la lámina de vasos pequeños o la de sadler en verde y las más grandes no la capa de haler o los vasos gigantes acá vean ustedes en lo esquemático entonces lo cierto es que este verde inocianina usa poco más bien ya se está migrando cada vez más a lo que es el angio que nos puede hacer ver estos vasos pequeños de la corio capilaris pero si nosotros hablamos de la angiografía cuando queremos evaluar coroides vamos a ver que al inicio hay un flujo coroideo que pinta a nivel del globo ocular pero también del nervio óptico porque qué está pasando con la irrigación del nervio óptico recuerden que las arterias ciliares posteriores cortas van a ingresar perforando la esclerótica y van a hacer una malla frondosa a nivel de la coroides van a ir y van a formar el círculo de Zinn-Haller y este círculo va a dar ramas al nervio óptico y si vemos el nervio óptico y su estructura vamos a tener la región laminar o de lámina cribosa la prelaminar y la retrolaminar vemos que la retrolaminar y la región laminar tienen vasos directos de la de las arterias ciliares pero también va a haber algunos vasos que van a ir a la prelaminar recuerden que muchos no muchos pacientes creo el 15 al 20% de los pacientes pueden tener una arteria cili cili retiniana que se va a ser evidente o va a salvar parte de la retina cuando hay una oclusión de la arteria central de la retina entonces vemos cómo se distribuye a nivel de la coroides cómo perfora la esclerótica y irriga también el nervio óptico entonces estamos comprobando que va a nutrir retina y cabeza del nervio óptico ahora qué hay en cuanto al cuerpo ciliar la doctora lo explicó muy bien acá tenemos la perforante anterior el círculo mayor del iris pero lo que yo quiero que vean es a este nivel a donde están los pliegues se dice que esta parte de la cabecita del pliegue es la que tiene más sangre la que tiene más vasos y la que va a producir más el humor acuoso luego viene la parte secundaria y más abajo va a distribuirse hasta la parte plana entonces estos vasos ya la doctora dijo que también van a dar vasos al iris miren ustedes acá y esto es la esclerótica esta lámina es para hacerles ver lo frondoso que que son los vasos a nivel de la pars plicata lo que ya nos dijo no sucede a nivel de la pars plana no los vasos ciliares los el círculo mayor del iris y ustedes vean lo frondoso que es esto cuando se hace ya dijo la doctora el tratamiento con láser a este nivel pues estamos produciendo cambios a este nivel para que disminuya la producción de humor acoso ahora veamos algo muy importante que también nos va a servir la estructura de los capilares si vamos a la coroides y a los procesos ciliares son pues esto capilares que van a tener dijimos fenestraciones miren ustedes amplias áreas por donde puede pasar los componentes de la sangre y solamente tiene endotelio mientras que en la retina tenemos una membrana basal gruesa a diferencia de lo que sucede en coroides y cuerpo ciliar que es mucho más delgada tiene un endotelio con uniones fuertes o complejas y además tiene pericitos este pericito le va a dar tono le va a dar esto fuerza a los capilares que en ciertas patologías como la diabetes va a haber cambios y todo va a ser diferente entonces si nosotros conocemos que a nivel de coroides y procesos ciliares hay fenestraciones y a nivel de la retina no las hay pues acá hay una barrera hemato y si vemos las estructuras que hay dentro del ojo en retina procesos ciliares y coroides vamos a tener capilares continuos ya nos dijo la doctora en retina y en el iris también en el cerebro y en la en el cuerpo ciliar y los y la coroides fenestrados como en estos tejidos que son extraoculares y los discontinuos a donde son muy amplios no los tenemos en el globo ocular entonces recordemos hay capilares continuos y hay capilares fenestrados ahora vamos a ver el flujo sanguíneo dijimos que en la coroides el flujo sanguíneo es muchísimo mayor que en todo el resto del globo ocular inclusive que en el cerebro en el músculo y en el tejido renal dice en la coroides es 10 veces mayor que en el cerebro y en la parte de la sustancia gris esto para qué sirve ya les dijo la doctora esto nos va a proteger más que todo a nivel de la mácula cuando hay exposición al calor fuerte por mucho rato o cuando uno va a esos sitios a donde hay nieve y el sol es muy fuerte entonces nuestra mácula va a estar protegida por el gran flujo que tiene la coroides y este flujo lo podemos ver en este preparado que han hecho en un primate y le han puesto sustancias colorantes a donde hay más esto concentración de flujo sanguíneo que en el resto de la retina y ustedes pueden ver que hay mayor alrededor del nervio óptico y de la mácula también ya la doctora les habló que hay un aporte de oxígeno hacia la retina proveniente de la coroides en un 80% y de la glucosa en un 75% para que vean lo importante que es la coroides y si hablamos de tensión de oxígeno les quiero explicar esta curva este es el víterio en la membrana limitante interna y hacia la mano derecha el epitelio pigmentario y la coroides es la tensión de oxígeno a nivel de las capas internas de la retina a donde hay arteria central de la retina la tensión es constante pero si vamos hacia la periferia vemos que a nivel de la plexiforme externa a donde no hay vasos cae la concentración de oxígeno todavía permanece hasta la nuclear interna pero la plexiforme externa cae y así como se acerca a la coroides va mejorando la concentración y cuando está cerca de la coroides la concentración es elevada entonces esto nos hace ver la importancia que tiene la coroides en cuanto a mantener las estructuras oculares y qué pasa con la presión intraocular cuando la presión va hasta 20 nuestra concentración esto del flujo sanguíneo es permanente pareja tanto en la retina el cuerpo ciliar y la coroides pero cuando la presión arterial sube de 25 a 30 comienza a disminuir primero la coroides luego el cuerpo ciliar y la de la retina todavía se mantiene pero qué pasa por ejemplo en un glaucoma agudo de ángulo estrecho a donde las presiones llegan a 60 a 70 y los vemos en la emergencia se va a comprometer también la irrigación de la retina y la parte preliminar del nervio óptico y luego ya en todas las estructuras cae ostensiblemente el flujo sanguíneo en esta lámina les quiero hacer ver algo importante que debemos comprenderlo para manejar nuestros pacientes los vasos coroideos dijimos que no tenían regulación que el flujo y la saturación eran muy elevados pero mientras que en la retina hay autorregulación por el nivel de oxígeno por el nivel de CO2 el flujo y la saturación son bajos en la retina qué cosa pasa este es un primate al que le han puesto un colorante a la retina el día que nació y esto la sometieron a oxígeno entre el 98 y 100% por 5 días qué cosa pasó que los vasos de la retina se autorregularon y se estrecharon y miren ustedes a los 5 días esto es lo que se puede ver luego se deja de suministrar oxígeno y a los 5 días se hace otro examen y miren ustedes cómo vuelve a vascularizarse pero esto ya se vasculariza de forma desordenada esto es lo que pasa en la retinopatía de la prematuridad entonces lo que tenemos que hacer es conocer para no repetir esto pero qué pasa en los vasos de la coroides no pasa nada o casi no está afectada lo que se afecta son los vasos de la retina entonces tenemos que saber estos detalles para poderlo manejar y bueno finalmente decirle que el flujo sanguíneo en enfermedades oculares las más postuladas y trabajadas es la retinopatía diabética porque disminuye el flujo retinal tanto a nivel de la arteria central de la retina como de la coroides en el glaucoma ya vimos la irrigación la oxigenación la tensión de oxígeno a nivel del nervio óptico de la región laminar la pre laminar y la pos laminar si disminuye pues vamos a tener una neuropatía y en la degeneración macular senil se postula que también hay una disminución de flujo todos estos son esto patologías que están en estudio y que probablemente más adelante vamos a tener mucha más esto información sobre todo esto y finalmente muchas gracias si tienen algunas preguntas estamos para responderlas aló excelente doctora realmente nos ha aclarado muchos puntos y bueno en otros casos nos ha dado puntos nuevos para seguir revisando bueno por ahora todavía no no hay preguntas este podemos ir resolviendo las preguntas hay una hay algo también que les quería comentar en la última parte este presentó que la función de la coroides es de autoinmunidad o de inmunidad y pues bueno no también habló del privilegio inmunitario y ustedes pueden decir sí pero por qué privilegio inmunitario qué significa el privilegio inmunitario el privilegio inmunitario no es otra cosa que nuestro sistema inmunitario en general a veces no reconoce o tiene mucha tolerancia a ciertos antígenos y por qué porque ya lo dijo la doctora porque hay una barrera hemato ocular tanto en el segmento posterior que está dado por el epitelio pigmentario y por los vasos de la retina como en el segmento anterior que está dado por los vasos del iris y por la por el epitelio no pigmentario del cuerpo ciliar entonces algún antígeno que llegue a nivel del cuerpo ciliar del iris no puede pasar rápidamente y hacer toda una reacción inflamatoria algunos pueden pasar pero qué cosa pasa este antígeno recuerden que el ojo no tiene drenaje linfático como lo tiene el pulmón como lo tiene la piel como lo tiene el el estómago que se yo no tiene una vía muy grande una pista muy grande que vaya y diga mira acá yo soy la célula presentadora tú eres el linfocito y se hace se hace una respuesta muy fuerte en el ojo no ¿por qué? porque el ojo no tiene drenaje linfático solo tiene acúmulos celulares ¿qué tipo de células? las que dio la doctora entonces ¿qué cosa vamos a tener? una respuesta menor una respuesta como dijo ella esto con desviación y una respuesta más pequeñita es lo único que podemos hacer comentar ahora yo a un momento tocaremos solamente inmunología ocular que es bien grande pero para tener una esto una un poquito más de ¿qué les puedo decir? de claridad sobre esto de la inmunología ocular que es muy importante pues recuerden que la coroides tiene tanto flujo sanguíneo y tanta cantidad de sangre que son como reservorios de mastocitos de plasmositos de todas las células que explicó la doctora ¿no? de repente van apareciendo algunas preguntas por allí sí doctora tenemos una pregunta de la doctora Sotomayor pregunta ¿qué cambios en los capilares de la retina y corroides se generan en la diabetes? en la diabetes seguro que van a ser la clase de diabetes ¿no? yo les hice ver que los vasos de la retina tienen pericitos y los pericitos son como como envolturas muy seguidas de la del capilar esos pericitos comienzan a disminuir a desaparecer en muchos casos y entonces en ese momento se forma como un como los IRMAS los retinólogos saben más de eso los IRMAS ¿no? y luego pues por la isquemia y todos los neovasos chiquititos entonces eso ya es este clase probablemente de la que venga de retina pero eso es lo básico que sucede y a nivel de la coroides disminuye el flujo aunque hemos visto que el flujo es tan grande que resiste temperaturas muy altas o muy bajas pero lo que lo que dicen es que disminuye tanto en la diabetes en la degeneración macular senil el flujo pero hasta donde es patológico solo de eso pues no sabemos todavía está en estudio ya a ver Stephanie resolvamos las preguntas me voy a voy a una pregunta de la doctora Sotomayor creo sí sí doctor acabamos de resolverla ah genial para estas preguntas que fueron enviadas a través de un google form previamente te voy a pedir a mis compañeras que me ayuden a responderlas por favor empezamos con la pregunta uno ya ahora sí pueden activar su su micrófono buenas noches con todos la primera pregunta dice embriológicamente los músculos del iris derivan de la respuesta de la letra C neuroctodermo así es como ya lo habíamos visto generalmente los músculos en la parte embriológica están derivados del mesodermo pero los músculos del iris tienen la peculiaridad de ser originados a partir del neuroctodermo la segunda pregunta buenas buenas la segunda pregunta dice la coroides está formada por tres tapas de bases la más interna se denomina el coriocapilar así es la capa más interna de la coroides es la coriocapilar y que este va a estar sobre todo recalcar la parte de la nutrición de las capas más externas de la retina la tercera pregunta buenas noches la tercera pregunta es la innervación del iris y el cuerpo ciliar se dan a través de la así es el tercer par y el quinto par su rama oftálmica como ya lo habíamos visto a través de una innervación simpática y parasimpática la cuarta pregunta buenas noches con todos la cuarta pregunta según anatomía que parte del cuerpo ciliar es idónea para realizar procedimientos vitreos la respuesta es la A pars plana muy bien la pars plana como ya lo hemos visto al tener su característica de estera vascular permite el acceso a nivel de esta cavidad vitre esas son las preguntas que habíamos elaborado para el día de hoy ya Stephanie bueno ya no tengo preguntas solo felicitaciones para las presentaciones doctor tenemos algún comentario o puedo realizar la presentación del tema de mañana si yo creo que adelante con tu presentación para saber el tema de mañana si solo hay felicitaciones para las doctoras y bueno voy a presentar el achar el día mañana ya ahí se puede ver la pantalla no ya bueno para mañana están invitados el tema el tema de mañana es embriología de la retina a cargo de la doctora Claudia Vera reciente primer año con asesoría del doctor Robinson Escobedo que es médico staff del departamento de retina y vitrio de nuestra institución entonces mañana todos invitados a las ocho y bueno agradecer a la doctora Stephanie y a la doctora Serrate por las presentaciones y bueno daríamos por concluir la charla del día de hoy bueno creo que hay una pregunta más perdón si tenemos una pregunta más doctora ahora antes de irnos preguntan las inyecciones intravitrias en pacientes a fáquicos y fáquicos son iguales lo menciona Stephanie pero Stephanie bueno respecto a las inyecciones intravitrias en general se hacen a 3.5 a 4 milímetros del limbo que es lo que había mencionado pero no tengo exactamente una referencia si hay alguna diferencia entre ser cuando es fáquico o fáquico esto no sé los retinólogos de repente nos ayudan pero por ejemplo en un pseudo fáquico o en un fáquico no hay problema podemos hacer a 3.5 ¿no? pero en un inclusive hay hay gente que lo pone un poco menos hasta 3 pero en un fáquico hay que tener mucho cuidado con el cristalino y hay que ponerlo a 4 en los adultos ¿no? no sé si algún retinólogo está por ahí nos ayuda sí doctora buenas noches a ver doctor Robinson gracias bueno primero vamos a saludarlo y por su brillante posición de ustedes de los dos doctoras de la residente también sí como usted lo dijo ¿no? a tener el a tener leche intraocular te están haciendo barra Robinson entonces no te preocupes disculpe como usted ya lo mencionó el cristalino ocupa un volumen entonces podemos dependiendo si hay catarata puede tener mayor volumen entonces es más probablemente colocar a 4 milímetros por el volumen cristalino en cambio pseudofágico lentes tienen menor volumen entonces y es más si chocamos con leche no va a ver no va a ver el toque que hubiera que si hubiera el cristalino al haber toque podría haber este podríamos pusir catarata podríamos una ruptura de la cápsula posterior pusir una resinflamatoria fruto del toque del cristalino también que recordemos que la par plana y la par picata no lo estamos colocando a nivel de la par picata es una zona vascular como usted lo ha mencionado y mide pues entre 2 puntos más allá mide 3.5 milímetros y la par picata 2.5 milímetros entonces es una zona que se puede colocar entre 3 3.5 4 milímetros lo colocamos sobre todo 4 milímetros por el temor o para evitar no tocar el cristalino muy bien gracias doctor bueno ahora si ya no tengo más preguntas solo felicitaciones para la doctora bueno hasta mañana chicos muchas gracias gracias muchas gracias Amelia muchas gracias 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 Lucho Pedrito gracias doctor yan carlos gracias ya gracias doctora adiós gracias 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 gracias